Hola, ¿cómo van? Yo soy Mara Vascones y les voy a enseñar a hacer un masaje de drenaje linfático facial para que logren que su rostro se vea más delgado, joven y relajado. Como mencioné en mi video anterior, el drenaje linfático facial nos va a ayudar a mejorar la circulación, llevando esta linfa y toxinas y sustancias que ya no necesitamos hacia la circulación central, ayudándonos a deshinchar el rostro. Además, nos va a ayudar con los músculos, con la tensión, nos vamos a relajar los músculos, lo que nos va a ayudar a prevenir las arrugas. O si ya tienes arrugas, entonces a mejorar todo esto. Para el masaje vamos a necesitar uno de estos rollers, una piedrita de washa o nuestros dedos. Puedes utilizar cualquiera de las tres. Primero es necesario que para poder hacer el masaje, identifiques los nodos donde vamos a llevar todas estas sustancias. Estos van a estar por las orejas, aquí, y por las clavículas. Lo que vamos a hacer es estimular primero estos nodos, no de manera muy fuerte, solamente masajeándolos. Y vamos a comenzar con el cuello. Yo voy a hacer esta parte con el rodillo porque es más fácil de hacerlo, sin embargo, lo pueden hacer con sus dedos o con la piedrita. Vamos a llevar desde arriba hacia abajo, de manera suave y lenta. Quieren pasar por todo el cuello al menos tres veces. Todo lo que hagamos de aquí hacia abajo irá hacia estos puntos y del resto hacia arriba. Entonces, vamos a comenzar con la mandíbula. Yo voy a hacer primero esta parte y luego esta parte de la cara. Hay personas que les gusta hacer como un paso y luego un paso, que es lo que yo hago, o hacer toda la cara y después el resto. Pero vamos a ir así. Quieren pasar por cada parte de la cara al menos diez veces. Y vamos aquí y hacia abajo. Si ven que lo hago de manera suave, no me estoy pasando a llevar mucho la piel, me impresionando mucho, no queremos hallar nuestro rostro. Se lo vamos a hacer diez veces y también lo puedo hacer por acá abajo para acentuar la mandíbula. De ahí al otro lado. Aquí tenemos estos músculos que utilizamos para la masticación, en los que puede estar como un poquito más duro. Si ustedes quieren pasar por aquí un poquito más, hacer masaje, también con los dedos, esto relaja mejor. Así diez veces. Ahora, para esta parte van a querer poner los labios de esta forma, para poder pasar arriba de ellos. Y vamos hacia arriba. Al otro lado. Ahora, para esta parte van a querer hacerlo con esta parte del rodillo o con la piedrita. Y verán que aquí es muy rico hacer esto, estimular esto. También lo pueden hacer de esta forma. Y eso nos va a acalmar bastante. Y eso nos va a acalmar bastante. No se va a acalmar la piel mucho, sino que como un masaje. No olvide decir que antes de ponerse a pasar toda la piedrita y todo, van a querer una cremita para que la piedra pase de mejor manera o el rodillo o bien sus deditos. No quieren hacerlo con la cara seca, porque eso les puede doler o dañar la piel. De todas maneras, también lo pueden hacer con un aceite para la cara o una mascarilla. Si han visto que personas se ponen estas mascarillas de cara y arriba se pasan el rodillo, eso también. Estás haciendo un dos por uno, así que súper chévere. Ahora, la siguiente parte van a querer pasar desde su nariz, desde aquí hacia acá. Ahora, esto yo recomiendo hacerlo con esta parte de la piedra. Si es que no, también lo pueden hacer con su rodillo. Pero aquí quizá quieran pasar dos veces por arriba, por acá, para poder cubrir todo esto. Si no, con los dedos lo van a querer hacer de esta forma. Como en circulitos llevando todo hacia allá. No así, no arrastrando todo, ni tampoco en un solo movimiento, sino que circular hacia allá. Circular hacia allá. Yo voy a hacerlo con la piedra. Entonces cojo desde la mitad de la nariz y muevo hacia el rato. Ahora, con esa perita yo alcanzo a pasar por aquí abajo. Si es que lo hicieran con el otro lado de la piedra, quizá quieren pasar luego por aquí. O con la parte más chiquita del rodillo por debajo de los ojos. Eso sí, bien cuidadosos aquí para no pasarse a llevar la piel. Ahora, la siguiente parte es muy rica. Porque si ustedes tienen aquí, tienden a tener presión en esa parte, tienen arrugas aquí. Esto de aquí les va a ayudar a relajar estos músculos. Si ustedes por el otro lado tienen arrugas aquí, quizá tienen más presión en estos músculos. Así que la parte de la frente siempre es rica para todos. Y vamos a llevar de esta manera hacia acá. Ahora ustedes verán que a mí se me pone roja la piel muy rápido. No es que lo esté haciendo de una forma muy dura, sino que tengo una piel muy sensible. Así que no quieren hacerlo presionando muy fuerte. Aunque aquí es muy rico, se lo hacen un poquitito más fuerte que el resto de la cara. Eso es igual que el resto de la cara, lo pueden hacer con el rodillo. Pueden pasar por aquí primero y después por arriba. Y ahora voy a pasar con la piedra de esta forma por todos. Ahora la siguiente parte ya no es tanto de drenaje linfático, pero esto nos ayuda mucho a relajar los músculos de la frente. Y voy a hacer llevarlo desde aquí hacia arriba. Lo voy a hacer con el rodillo porque es más fácil. Lo pueden seguir haciendo con la piedra o con los dedos. Vamos hacia arriba. Y pueden pasar cuantas veces quieran. La idea de aquí es relajarnos. Así que les recomiendo hacer esto cuando tengan tiempo, quizá antes de irse a la cama. O en la mañana cuando se despierten. Y repasamos. Estos creo que son los lugares más ricos de pasar. Aquí. Aquí. Y acá. Y acá. La idea es repetir ese masaje todos los días. Si se olvida algún día no hay problema. Pero hacerlo tan seguido como puedan. Una vez al día. Ya está. Ahora también pueden masajearse aquí atrás en el cuello. Desde abajo hacia arriba. Y de arriba hacia abajo. Y eso lo pueden también hacer con la piedrita. Va a ser muy rico hacerlo con estas dos puntas. Entonces van a pasar. Aquí. Oigan. Así. Entonces se puede ver. Hacia arriba. Y hacia abajo. Y eso nos ayuda a relajarnos. Eso puede que no esté en la cara. Pero si estamos relajados en toda esa parte. Vamos a hacer que nuestro cuerpo se relaje. Que tengamos menos sustancias acumuladas en la cara. Menos toxinas. Menos todo eso de estrés. Que nos hace que estemos hinchados todo el tiempo. Así que. Si es que pueden hacer ese masajito. También. Les recomiendo. Y. Ya está. Con eso. Terminamos el masaje limpático facial. Espero que les haya sido útil este tutorial. Y lo puedan hacer en su casa. Ojalá se puedan conseguir un rodillito de estos. El mío. Está con cintita. Porque se me acaba de romper. Pero me duró bastante. Así que ya voy a tratar de arreglarlo. Pero. Duran. Bien. Si es que ustedes los mantienen. Guardados de una buena forma. Ahora. Si ustedes quieren. Lo pueden. Dejar en agua fría. O en el congelador. Y la piedra. Se va a enfriar. Y es mucho más rico. Va a calmar la piel. Mucho más rápido. Y soy Mara Vascones. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de darle like. Y suscribirse al canal. Para más contenido como este. Nos vemos.